Es tiempo de entrar al campo de batalla. Es tiempo de decirle, Diablo, no te metas con nosotros. Diablo, te has equivocado. Tal vez en esta noche vi un joven que estaba un poquito frío. Un poquito ahí medio que no podía levantar las manos. Señorita, tal vez ahí arriba, viviste con la misma mentalidad. ¿Qué dirá, Jaimito? Me puse más J-Love, más perfume. Es tiempo que bajes a este lugar y comienzas a alabar al Señor. Es tiempo que saques tu corbata y te vayas donde tu pastor. Ella es pastor, yo voy a alabar a Dios. Es tiempo que vayas donde tu mamá y le digas, Mamá, gracias por tus oraciones, porque yo no soy trofeo de Satanás. Habrá algún joven en esta noche. Yo voy a entrar, voy a entrar un poquito más adentro. Vamos a ver si usted me permite ir un nivel más, más arriba. Yo no sé si esta es mi última vez aquí o no, pero no voy a esperar una segunda vez. Si no espere usted, va una segunda vez. Pero yo voy a retar a jóvenes. Cuando estaba en Panamá en la conferencia de las Amores de Jóvenes, yo llamé a jóvenes que estaban involucrados en la pornografía. Y me acuerdo que un joven y una señorita corrieron. Y vino un joven pandillero y se vino ahí adelante. Y vino una jovencita pandillera. Y se puso ahí adelante. Y comenzaron a llorar. Eso no era para que todo el mundo sepa que estaban las pandillas, sino para decir, al diablo, te quitamos otro trofeo. Te quitamos otro trofeo. En esta noche yo digo, yo voy a llamar porque, por diferentes ramas, voy a llamar a todos los jóvenes que quieren hacer la diferencia a partir de hoy. Olvídese ayer. El pasado terminó anoche. El pasado es pasado. El futuro es un misterio. Pero presente es un regalo de Dios. Esto es eso que se llama presente. Habrá algún joven en esta noche que querrá cambiar su vida. Habrá algún joven que diga, mi hermano, vengase aquí adelante. Habrá algún joven que quiere cambiar su vida. Ahora es el tiempo de decisión. Es fácil gritar, es fácil decir, es fácil ser joven artificial. Mi pregunta es, ¿Habrá un joven pentecostal? Si solamente uno viniera aquí adelante. ¿Habrá un joven pentecostal? Oh, ¿sabrá un joven? ¿Habrá un joven? ¿Habrá un joven? ¿Habrá un joven? dos veces, tres veces y ustedes quieren cambiar su vida y dicen, pues yo no sé lo que está pasando en esta noche solamente sé que hay un hombre que llegó de Houston y está gritando pero el diablo quiere tu vida, el diablo quiere hacer quiere destruir tu vida, quiere decirte que tú no sirves para nada el diablo te va a poner cosas negativas va a decir, tú no sirves para nada sigue haciendo eso, pero en esta noche tú puedes cambiar tu vida en esta noche tú puedes decir, Señor en el nombre de Jesús tu Dios es el que está en mí quien para el mundo está en esta noche tú puedes decir, Mayores es el que está en mí quien para el mundo está así que vamos a orar yo creo que jóvenes líderes de jóvenes, vengan a orar con estas personas, pastores yo creo que vengan a orar, vamos a orar y después de orar yo quiero que iglesia cantemos con gozo cantemos con alegría porque saben tenemos la victoria tenemos la victoria miren cuántos vinieron aquí a la tarde aleluya y el diablo dice que no podemos vamos a orar en el nombre de Jesús ayúdenme a orar todo el iglesia Señor en esta noche proclamamos victoria Señor vemos Dios mío que jóvenes están viniendo dando un paso de fe diciendo Señor ya no quiero vivir la misma vida que he vivido hace unas horas atrás hace unos días atrás Señor en esta noche yo vengo para pelear la buena batalla de la fe Señor yo vengo para entregar mi vida para entregar mi mente para entregar todas esas pasiones juveniles que yo tengo aquí en este corazón Señor Señor en el nombre de Jesús oh esos jóvenes ayúdenme a orar vamos a comenzar a entrar en el fuego en el amigamiento eso hermanos más o menos ayúdenme a orar usted conoce más a los jóvenes que necesitan oración venga aquí aquí adelante Señor en el nombre de Jesús y esos jóvenes usted viene por primera vez no le dé vergüenza levantar su mano y decir yo soy libre Señor tú me has rescatado tú me has rescatado de las tinieblas a tu luz admirable tal vez el diablo te ha dicho que tú no sirves para nada el diablo te ha dicho que tú tienes que estar en la pornografía tú tienes que utilizar drogas tú tienes que utilizar alcoholismo tú tienes que robar tú tienes que mentir para que tú puedas seguir adelante en esta noche que decir eres un mentiroso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya yo siento el poder de Dios siento el poder de Dios siento mi vida de anónimo Dios me dio corona y me sigo así lo va exalta al pequeño pero ahora lo haré así pero ahora lo haré así te voy a llenar te voy a llenar yo estoy en el nombre de Jesús te voy a llenar te voy a llenar te voy a llenar te haré así me salto al niño te voy a llenar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!